Música Primera vez que estoy en China ya había leído mucho del proceso de evolución que ha tenido China después de la construcción del Partido Comunista en 1921 y cuando Mao Zedong en 1949 asumió el poder y vino la reforma y la liberación del pueblo chino después de tantas agresiones e invasiones que habían tenido del mundo occidental. Ahora que ha establecido relaciones diplomáticas con Honduras a través de nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya y nos llevamos la mejor de las impresiones porque la información que del mundo occidental se da de China es totalmente distorsionada. Música Que nuestros pequeños tengan que puedan agua que los sanitarios estén limpios que haya un cuidado permanente que puedan jugar que padre no lo quiere que padre no desea Lo que más deseamos es que ojalá nuestros pequeñitos en casa nuestros pequeñitos en nuestras escuelas tuvieran al menos esto que es una universidad Incluso el viceministro de comunicación está sumamente asustado cuando ve que los niños no están pasando de página en un libro impreso sino que cómo están avanzados ustedes los niños aprendiendo de tecnología, de ciencia en una mesa, en un libro virtual todo eso sin duda alguna pues nos deja y nos lleva sumamente impresionados para nuestro país Música Música Sí, es mi primera vez en China Lo que usaba que la China en nuestro pensamiento era realmente underdevelopado pero ahora que estamos aquí es un gran cambio tenemos que celebrar la decisión de nuestro presidente Xiomara Castro ella prometió durante la campaña que íbamos establecer una relación con China porque es lo correcto para hacer en términos de desarrollo es un país muy poderoso es un país muy desarrollado entonces nosotros estamos buscando cooperación en diferentes términos ¡Gracias!